¿Qué pasa con los activos rusos congelados, sobre todo desde que comenzó la guerra entre la OTAN y Rusia, que tiene como campo de batalla Ucrania? Bueno, el hecho es que el gobierno ruso está tomando algunas medidas. El gobierno de Rusia ha adoptado hoy el mecanismo con el que busca intercambiar activos rusos congelados en países occidentales y ha designado a una empresa como mediadora para lograr estos canjes. Los ciudadanos rusos con activos bloqueados fuera del país podrán solicitar este mismo mes, es decir, a partir del 25 de marzo, a las autoridades la venta de estos bienes a extranjeros que tienen a su vez activos en Rusia a los que actualmente no pueden acceder. Hay una empresa sobre la que no pesan sanciones internacionales que va a ser la encargada de recabar todas estas peticiones. El procedimiento ha sido aprobado por la comisión que vigila las inversiones extranjeras en Rusia y contempla, entre otras cuestiones, determinar el valor inicial de los activos sujetos a la posible entrega. Y esto lo informó oficialmente el Ministerio de Finanzas por medio de un comunicado. Así que el límite máximo será de 100.000 rublos, unos 1.000 euros, y las transacciones deberán completarse antes del 1 de septiembre. El pleno debate sobre el uso que puede darse a los activos rusos que permanecen bloqueados en países occidentales. Rusia no ha dado detalles de cuánto dinero tiene en su poder fruto de las medidas adoptadas contra los países a los que denomina hostiles. El Banco de Rusia informó en noviembre de 2022 de más de 280.000 millones de rublos. Es decir, más de 2.800 millones de euros. Pero otras fuentes elevan el recuento a casi 600.000 millones de rublos. Es decir, más de 6.000 millones de euros.